Muy buenas noches queridos amigos, hermanos, feliz sábado, feliz año nuevo. Qué bendición poder estar hoy reflexionando juntos para adorar a nuestro Dios en el primer día del año. Quiero mandar un saludo especial a la familia Izar, a todos los alumnos y también a los compañeros que podemos hoy adorar juntos a nuestro Dios y por supuesto a toda la comunidad universitaria que están cerca, que están lejos, todos los que nos ven por los diferentes medios. Qué gusto poder compartir juntos la palabra de nuestro Dios. Saben que hoy vivimos en tiempos de coaching. Los coaching personales que están allí para ayudar a las personas a establecer sus prioridades, ver qué es lo más importante en su vida. Y entonces, una de las actividades que estas personas hacen con sus aconsejados es hacer una lista de intereses. Por ejemplo, el asunto de la salud, el dinero, el cariño, la atención a los hijos, la atención al cónyuge, el poder, la diversión, la fama, la superación, el tiempo libre. Todo eso, una lista de intereses. Y a partir de esa lista de intereses, ellos van ayudando a las personas a ver qué es lo más importante. Y una de las formas de saber qué es lo más importante en la vida, es decir, cuáles son las prioridades, es cuánto tiempo le dedicas a eso y cuántos recursos le dedicas. Entonces, dependiendo del tiempo y el recurso que le dedicas a tal actividad, entonces se convierte en tu prioridad. El Señor Jesucristo nos dio el secreto, nos dio la clave para establecer las prioridades, qué es lo más importante en la vida. San Mateo 6.33 dice, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Así que la clave, queridos amigos, hermanos, es la palabra primeramente. Muchos buscan el reino de Dios, pero no como lo primero en su vida. Y saben que Jesús no nos dijo que no podríamos buscar la felicidad, la seguridad, la economía, los logros académicos, etc. No, lo que Él dijo es que todo eso es secundario. Así que acompáñenme para ir con Jesús a Galilea y situémonos en la ladera de la montaña, ahí al lado del lago de Genesaret. Hace algún tiempo mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de estar allí en esa montaña y la pregunta es, ¿por qué Jesús dijo eso? Allí está con sus discípulos, de hecho los originales para, en esa reunión eran los discípulos, la preocupación de Jesús eran los discípulos, pero la multitud se reunió. Así que sus discípulos que eran recién ordenados al ministerio están allí reunidos y la idea de Jesús es corregir el concepto popular que había en ese tiempo de que Él establecería su reino aquí en la tierra. Así que ahí está Jesús para corregir esas ideas. Se juntó mucha gente para ver y para oír. Dentro de los asistentes habían personas de la comunidad allí de la zona de Galilea, pero también había de países vecinos allí cerca hacia el norte, podían hacer frontera a algunos otros países y así que de países vecinos allí estaban reunidos. También estaban los gobernantes judíos, estaban los soldados romanos, estaban pescadores, agricultores, había ricos, pobres. Es decir, dentro de esa multitud que estaba en la ladera de la montaña de Galilea, había una representación de la sociedad completa, tanto de ese tiempo como de nuestro tiempo. Y las razones por las que la gente estaba ahí reunida eran diversas. Algunos venían porque tenían una enfermedad o porque tenían un familiar enfermo, así que venían por una enfermedad. Otros muchos venían por curiosidad. Se había estado escuchando acerca del nazareno, de ese joven maestro que andaba itinerante por allí. Así que muchos venían por curiosidad. Miles venían para unirse a la revolución porque había una efervescencia respecto a la liberación del yugo romano, así que dijeron, este es nuestro líder, así que vamos a unirnos a la revolución. Otros venían para criticar, para buscar solamente donde el Señor Jesucristo se equivocaba. Y ahí estaban todos unidos, quizá lo único o el denominador común que había entre todos era la solución a los problemas materiales. Y entonces en medio de ese auditorio tan heterogéneo que había, en ese ambiente de excitación para muchos, dice el Señor Jesucristo, busca primero. Y eso no les cayó muy bien, era como impráctico para ellos. Sin embargo, Jesús, que conocía el corazón de los oyentes, no criticaba sus errores, sino que les enseñaba principios y entonces dejaba que cada uno sacara sus propias conclusiones. Se sorprendieron, por ejemplo, cuando Él dijo, bienaventurados, dichosos, felices. Pero ¿quiénes eran los dichosos, los bienaventurados, los felices? Los pobres, los mansos, los tristes, los misericordiosos, los perseguidos. Era una idea completamente contraria a lo que circulaba como una voz popular. Algunos, al escuchar a Jesús con esos principios, lo rechazaron inmediatamente. Otros, atesoraron en su corazón, en su mente, esos principios y lo meditaron. El Señor Jesucristo, al ver a la multitud, Él siempre se conmovía por la gente, estaba conmovido, sobre todo porque había quienes lo tenían todo, pero había muchos que no tenían nada. Y en ese marco de necesidades, para algunos satisfechas y para otros no, entonces Él habló precisamente de eso, habló de las necesidades básicas, alimento, ropa y vivienda. Habló del cuidado que el Padre tiene por las aves, que ni siquiera tienen que preocuparse por sembrar, cosechar, que Él les da su alimento. Habló de los lirios del campo que no se preocupan por el vestido y sin embargo se visten de una manera extraordinaria. Y entonces les recordó que en el pensamiento y preocupación de los paganos, esas necesidades básicas como el alimento, la ropa y la vivienda, es la preocupación principal de ellos. Sin embargo, Él les dijo, ustedes tienen un Padre Celestial amoroso, que sabe lo que necesitan y que se los va a dar si tan solo buscan primero. La condición es ese principio maravilloso, busca primero. Y qué mejor manera de que podamos comenzar este año, queridos amigos y hermanos, siguiendo ese principio de Jesús que dijo, busca primero. Lo más importante, a lo que le dedicamos nuestras mayores energías, nuestros recursos, nuestro tiempo, busca primero. Este concepto era extraño, muy extraño para ellos y quizá también para muchos de nosotros. Los líderes religiosos judíos de ese tiempo pudieron explicar esto basados en la ley mosaica porque allí estaban las bases de la enseñanza del gran maestro Cristo Jesús. Si nos vamos al principio de la creación con Adán y Eva, veremos que allí estaba el principio, busca primero. Dios satisfizo todas las necesidades de sus hijos y también sus deseos. Les dio el dominio de todas las cosas, les dio una administración, les dio la mayordomía y también les dio la libertad para escoger, el libre albedrío. Nosotros en nuestros conceptos actuales pensamos en libertad con independencia. Sin embargo, eso no era lo que Dios estaba pensando. Cuando Dios habla de libertad, está hablando de una libertad dependiente. Y nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el principio no tenían problemas con la vivienda, con el empleo, con la ropa, con la salud, tampoco habían problemas sociales. Sin embargo, ellos creyeron la mentira del diablo. Y entonces quisieron probar la libertad independiente. Y quiero recordarles, amigos y hermanos, que la administración tiene ciertas restricciones, la mayordomía tiene ciertas restricciones. Y entonces ellos, nuestros primeros padres, violaron esas restricciones de la mayordomía. Y lógicamente vinieron los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados? Fueron expulsados del jardín del Edén. Ese vestido angelical que tenían, que era como una luz que los protegía, también lo perdieron. Vino el cambio de clima. Espinos y cardos produjo la tierra. Las mujeres comenzaron a tener dolores en su parto. Vinieron los conflictos familiares. Se perdió la salud y llegó también la muerte. La mayor desgracia de este resultado de violar las restricciones de la administración o de la mayordomía. El tiempo avanzó y ya en la tierra prometida, en Canaán, volvemos a encontrar el principio de nuestro Dios. Busca primero. A los israelitas, en Canaán, les dio un plan seguro en lo social, en lo económico, para tener salud, para tener prosperidad para siempre. Ellos, como pueblo escogido de Dios, serían un testimonio viviente. Serían un testimonio objetivo del cuidado amoroso de Dios por todo el mundo. Y en Deuteronomio capítulo 8 encontramos este principio una vez más. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Es decir, busca primero. Ahí está, ahí está el principio. Versículo 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tuvieres se aumente. Y ven el versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Es decir, dejes de poner a Dios en primer lugar. Versículo 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Y nuevamente el versículo 18 dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios. Es decir, busca primero primero porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Así que ahí en Deuteronomio 8 ya con el pueblo de Dios establecido en la Canaán una vez más está el principio busca primero. y saben que cuando el pueblo de Israel separaba el diezmo ellos estaban recordando el principio busca primero. Cuando ellos entregaban las primicias por ejemplo las primicias del grano de la lana del aceite del vino de los primogénitos de sus hijos o de los animales ellos estaban poniendo en práctica el principio busca primero. hermanos amigos estamos comenzando un nuevo año que bien sería que nosotros también pudiéramos hacer un propósito de poner a Dios en primer lugar todos los días de este año. Y quizá podríamos pensar que al poner ellos en primer lugar con sus diezmos con sus primicias con todo poner a Dios en primer lugar se quedarían en la pobreza pero no era todo lo contrario realmente poner a Dios en primer lugar es el secreto o era el secreto y para nosotros también es el secreto hoy de su prosperidad busca primero. Desafortunadamente el pueblo se olvidó de estos principios y fueron llevados cautivos a Babilonia pero después de 70 años de cautiverio babilónico ellos regresaron otra vez a su tierra pero desafortunadamente despreciaron el principio de busca primero y entonces despreciaron también esa libertad dependiente de Dios que es el secreto de las bendiciones y entonces pudieron desempolvar el principio habiendo regresado del cautiverio de Babilonia pero no ellos se olvidaron y se preocuparon por su bienestar por sus casas se olvidaron de Dios y la casa de Dios y Dios mismo quedó abandonado el profeta Ageo llama la atención al pueblo allí en Ageo capítulo 1 y vean cuando ellos se olvidaron de este principio Dios les llama una vez más la atención y vean como dice el versículo 4 de Ageo 1 4 es para vosotros tiempo tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta han abandonado el principio y entonces dice el versículo 6 sembráis mucho y recogéis poco coméis y no os saciáis bebéis y no quedáis satisfechos os vestís y no os calentáis y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto y entonces viene el llamado de Dios para ponerlo en primer lugar versículo 9 buscáis mucho halláis poco encerráis en casa y yo lo disiparé con un soplo ¿por qué? dice Jehová de los ejércitos por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa es decir no me han puesto a mí en primer lugar así que Dios prometió que si ellos lo ponían en primer lugar venían las bendiciones ellos hicieron la corrección y mis hermanos las bendiciones fueron abundantes para los hijos de Israel saben que una ocasión me tocó en mi ministerio pastoral visitar a una familia que era una familia que tenían una buena posición tenían un buen trabajo ambos trabajaban muy bien sin embargo la situación no era muy favorable económicamente y la hermana preguntaba ¿por qué? ¿qué era lo que estaba pasando? y entonces yo leí este texto del versículo 6 que dice sembráis mucho y recogéis poco y entonces al final dice que y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto y en ese momento se iluminó el rostro de la esposa y me dijo pastor ahora ya sé a donde se ha ido nuestro dinero se ha ido a un saco roto y allí hicieron un compromiso con Dios de ponerlo nuevamente en primer lugar y soy testigo de que realmente las promesas de Dios se cumplieron en ese hogar busca primero ese principio y hoy que estamos comenzando este año sería bueno que pudiéramos poner a Dios en primer lugar en un mundo materialista lleno de pobreza y algunos pocos con mucha riqueza la pregunta es ¿será que va a resultar positivo y efectivo este principio? no parece muy práctico sin embargo quiero decirles queridos hermanos y amigos porque la palabra de Dios lo dice y porque lo hemos experimentado que la solución es correcta y que Dios nunca falla que el secreto del bienestar de la prosperidad de la paz está en buscar primero el reino de Dios hay una promesa más en San Mateo 11-28 que dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar vivimos en un tiempo donde el rico está desesperado por proteger su dinero por proteger sus recursos y tenemos por otro lado al pobre que está luchando por conseguir el pan por conseguir la tortilla por conseguir la gorda todos necesitamos de un descanso prometido y estamos comenzando no solamente este año sino también estamos comenzando un hermoso sábado donde el nos promete descanso la solución para ese descanso para esa tranquilidad para esa paz también está en el principio busca primero mi hermano trabajó un tiempo con una persona muy rica allí en la comunidad donde vivimos y se hizo muy rico ese hombre tiene muchas muchas naves de pollos de engorda y gallinas ponedoras y fábrica de alimentos y bueno es uno de los hombres más ricos de ahí de la comunidad y entonces ese hombre es joven relativamente pero se ve muy 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 acabado muy mayor y entonces dice mi hermano que él tomaba pastillas para poder dormir porque todas las preocupaciones de sus riquezas no le dejaban dormir y luego tomaba pastillas para poder mantenerse vivo así que imagínense cómo estaba el cuerpo de este pobre hombre y esa es la situación del que tiene mucho y el que tiene poco también está luchando pero el señor dice ven a mí yo te voy a dar paz te voy a dar tranquilidad en los tiempos que nos ha tocado vivir hermanos tiempos de peligro tiempos de dolor tiempos de temor tiempos de enfermedad con gobiernos incapaces de poder enfrentar la pobreza la enfermedad el crimen la corrupción moral comerciantes que están buscando lugares seguros para invertir no hay un terreno firme todos necesitamos descanso todos necesitamos paz esa paz completa ese salón ese bienestar completo de la mente del corazón del alma y Dios nuestro padre amoroso nos ha prometido yo te voy a dar paz te voy a descanso te voy a dar prosperidad el que conoce nuestras necesidades el que sabe lo que nos preocupa que sabe lo que nos hace falta el nos lo va a dar el va a satisfacer nuestras necesidades básicas estamos comenzando un año y él estará pendiente de todo lo que nos hace falta en las colinas de Galilea resuenan hasta hoy primero de enero del 2021 las promesas de provisión de paz y de prosperidad de nuestro Señor Jesucristo la condición es busca primero queridos hermanos y amigos que hoy que estamos comenzando este año y este sábado hermoso podamos gozar de las bendiciones de Dios de la paz que él tiene preparado para nosotros si tan solo lo buscamos primero que esa sea nuestra decisión el día de hoy y todos los días de este año que está comenzando que Dios le bendiga y un muy feliz sábado que Dios le bendiga